En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos visto en nuestra sesión anterior sobre la necesidad de maestros, maestros en la fe. Una fe sin maestros, una fe sin testigos, sería pura fantasía, sería pura imaginación. Sería lo que en inglés llaman wishful thinking, pensar con el deseo. Querer o no que las cosas sean, es el qué bonito fuera. Ahora, la fe judeo-cristiana tiene siempre un evento. El Dios nuestro nos sacó de Egipto. Es el Dios que ha tenido poder suficiente para vencer al hombre más poderoso de la tierra. Así miraban al faraón en aquella época. El faraón ha sido derrotado, hay uno más grande que el faraón, hay uno que ha puesto en su sitio al faraón, nos ha liberado. Ese es el Dios verdadero. Sabemos que es verdadero porque ha obrado. Sabemos que es verdadero porque ha cambiado el curso de los acontecimientos. Y nosotros somos testigos de eso. Ese es el esquema judío. En ese esquema judío es el padre de familia, el testigo fundamental. Por eso, en la noche de la Pascua, el niño más pequeño de casa tiene que preguntar ritualmente, ¿Papá, y por qué esta noche es distinta de las otras noches? Y a partir de esa pregunta, el mayor de la casa, o típicamente el papá, da una catequesis, cuenta una historia. Mira, te voy a contar, te lo voy a explicar bien. Es que nosotros éramos esclavos en Egipto. Y el faraón se creía dueño de vidas y haciendas. Y ese faraón fue derrotado por nuestro Dios. Y él nos mandó que celebráramos su victoria. Y él nos dio un código de libertad. Entonces, la fe es testimonio. La fe brota de un hecho. Para nosotros, sin quitar la grandeza del éxodo, hay un hecho todavía más importante, infinitamente más importante. El faraón que ha sido vencido, según la expresión que utilizan los padres de la iglesia, no es otro, sino el demonio mismo. Ha sido vencido el demonio. Ha sido vencido el pecado. La muerte, la señora muerte que se jactaba de estar por encima de todos y de arruinar todas las fiestas y de acabar con todas las esperanzas. La muerte ha sido vencida. Nosotros, dice Pedro. Entonces, Pedro toma el lugar del papá, el lugar del mayor en la casa. Nosotros, nosotros somos testigos de eso. Por eso la fe está completamente unida al testimonio. Y por eso necesitamos maestros. Se puede decir que cada pastor, cada buen obispo, cada buen predicador, pues hace esa labor, hace esa labor de testigo y esa labor de maestro. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio que he tratado de seguir al escoger estos nombres en particular? Porque evidentemente la lista podría ser y tendría que ser mucho más extensa. Pues he buscado aquellos santos que de un modo muy particular han reflexionado sobre la fe misma. O sea que son al mismo tiempo maestros de fe y maestros en la fe. Yo creo que eso se va a ver muy bien con el primero de estos personajes con el que vamos a iniciar nuestra serie que es San Anselmo. Están de acuerdo los estudiosos en decir que con Anselmo, Anselmo de Canterbury, está el inicio de lo que se llama la escolástica. Ubiquemos un poco en el tiempo y el espacio a este hombre. Es de familia noble, de familia adinerada, del norte de Italia, una región que se llama Aosta. Pegando ya prácticamente con los Alpes. Anselmo es Anselmo de Aosta. Y él tiene, desde joven, tiene una cierta inquietud religiosa. Cuando apenas tenía unos 15 años, ya quería ingresar al monasterio. Pero hay una oposición muy fuerte del papá. La relación entre Anselmo y su padre no fue demasiado buena. El papá se opone radicalmente. Y los del monasterio no quieren recibir a este adolescente en contra de la voluntad de la familia. De manera que ese primer intento de consagración a Dios queda frustrado. Y también queda frustrado como ese primer entusiasmo de Anselmo. De manera que, en descripción de los biógrafos, pasa a un estado, llamémoslo de mediocridad espiritual, que dura unos cuantos años. Pero la relación con el papá era mala no únicamente por asunto de religión, sino por muchas otras cosas. Parece que este hombre, el papá de Anselmo, era bastante intransigente, más bien dominante, tiránico. Y finalmente, pues, Anselmo se revela y en la práctica huye, huye de casa. Llega así a Francia, en sus recorridos, en su vagabundeo, llega a Francia y vuelve a encontrarse con la vida monástica. Y decide entrar, eso es, en la región de Bec, B-E-C. A los 27 años de edad, es decir, estamos hablando, estamos hablando qué año sería ese, Si a ver, sigamos de la pista, como hacia el año 1060, entra a ese monasterio de Bec, en Francia, y pronto da muestra de su talento, de su inteligencia, de su prudencia, de modo que es muy apreciado por los monjes, y eventualmente llega a ser elegido abad, a la muerte del abad que estaba, sabemos que en esa época era vitalicio el cargo. A la muerte del abad que estaba, él es elegido abad, ahí del monasterio de Bec. Esa es la época en la que escribe una obra, de la que vamos a hablar después, y que es muy conocida, y es el Proslogion. Otras veces se escribe como Proslogion. Entonces, Anselmo, ya siendo abad en Bec, escribe eso, escribe esa obra, ese monasterio, como muchos otros del tiempo medieval, era muy rico, tenía muchas tierras, y de hecho, unas de esas tierras quedaban en Inglaterra. Eso explica la presencia de Anselmo, en lo que hoy llamamos Inglaterra, va a esa región que quedaba en la circunscripción eclesiástica de Canterbury, y ahí, pues, por influencia de un cierto rey llamado William, William II, es prácticamente obligado a aceptar el cargo de abad y de arzobispo de esa ciudad. Así que, las circunstancias, pues, ya ves cómo lo van llevando, de Italia a Francia, y después de Francia a Inglaterra. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo en términos culturales y en términos espirituales? Si recordamos bien, pues, hay por lo menos dos eventos que marcan el clima espiritual en Europa de ese tiempo. Por un lado, tenemos a otro monje, llamado Hildebrando, que luego fue elegido Papa con el nombre de Gregorio VII. Hildebrando está terriblemente mortificado por la mediocridad rampante en la Iglesia, en todas partes, por el mal estado de la vida de los clérigos, y por la continua injerencia del poder civil en el poder eclesiástico. Hildebrando es un monje aguerrido, es un hombre con ideas muy claras, con gran capacidad de liderazgo, y va a poner al servicio de la reforma de la Iglesia, reforma interna de la Iglesia, toda esa energía interior que tiene. Por eso se habla de una reforma gregoriana, que es de este Gregorio VII, no confundirlo con el otro, el Gregorio Marno, que por supuesto es del primer milenio, allá del siglo V, o siglo VI. Entonces, Gregorio VII está impulsando una reforma que va a llevar, pues, varias cosas. En primer lugar, el celibato obligatorio para los sacerdotes en el clero occidental es de ese tiempo, quiere una Iglesia más desprendida de los bienes materiales, y una Iglesia independiente del poder civil. Bueno, eso, digamos que tiene una cierta influencia, es decir, hay un clima de independencia y de más espiritualidad en la Iglesia. El otro factor que hay que destacar es que los monasterios, que decir monasterios en esa época prácticamente era decir monasterios benedictinos, gozan de bastante estabilidad, se han convertido en polos de desarrollo, en centros culturales, podemos decir que se ha consolidado el éxito del modelo benedictino, en el sentido de que los monasterios son realmente la avanzada cultural de la Europa de la época. son los lugares donde hay más gente que sabe leer, que sabe escribir, donde están las mejores escuelas, donde están las mejores bibliotecas. Muchos de esos monasterios son los últimos reductos del saber de antiguo, es decir, del mundo clásico. Y también sabemos que muchos de estos monjes pasan la vida escribiendo o transcribiendo muchas de esas obras. Hay un sector del monasterio que es típico de esa época, el scriptorium, es precisamente el lugar para eso, para escribir. Y es interesante porque el contacto continuo con las letras despierta la inteligencia, despierta las preguntas. Entonces nos vamos a encontrar con generaciones de monjes que ya no sólo están interesados en el trabajo manual, al estilo de la siembra de zanahorias y el cuidado de los rebaños y las cosas elementales de la vida cotidiana, sino ya estos son monjes que están en contacto continuo con letras, con textos. Son monjes que llevan una vida suficientemente organizada y que por lo tanto esperan un alimento, que esperan un alimento también dosificado, organizado, es decir, esperan predicación, una buena predicación, una mejor predicación. El resultado de todo esto es que desde la época en que Anselmo se encuentra en Beck, ya desde esa época, él como Abad no sólo tiene que resolver asuntos de conciencia, asuntos de dirección espiritual o asuntos prácticos y administrativos, sino que también le llegan de sus monjes consultas teológicas. Se dan ahí como dos tendencias. Por un lado, están los que ven esa parte teológica, que no se utilizaría tanto esa nombre, que ven el hecho de preguntar, lo ven con buenos ojos y en ese grupo está precisamente Anselmo. hay otros en cambio, hay otros monjes que ven con mucha desconfianza ese énfasis en la parte intelectual. Este segundo grupo siente que en la medida en que aumentan las preguntas y aumentan los diálogos, la fe se debilita, sienten que la curiosidad no aumenta el fervor, sienten que el deseo de saber no siempre va acompañado del deseo de orar ni del deseo de amar. Entonces, ya en la época de Anselmo asoman como estas dos tendencias que podemos llamarlas intelectualista y anti-intelectualista. Y la importancia que tiene Anselmo dentro del conjunto de esa historia de la Iglesia es que se trata de un hombre de gran virtud, de gran sabiduría, evidentemente un hombre de Dios, pero a la vez un hombre que le da un sí a la inteligencia. Y ese sí va a tener una repercusión muy grande más allá de su propio tiempo. Ese sí abrirá una tradición intelectual en Inglaterra, en Francia, ese sí al intelecto, no un intelecto contrario a la fe, pero tampoco un intelecto que suplante a la fe, esa va a ser la nota característica del periodo que se suele llamar escolástica. Claro, pues luego es un hecho que mucha gente tiene desconfianza y fastidio a la palabra escolástica, pero ahí puede estar sucediendo lo que comentábamos de mi formación con el caso de San Agustín, que hay cosas digamos cuestionables o peligrosas en algunos planteamientos de San Agustín, no nos queda de duda, pero leer a San Agustín únicamente como un posible peligro y envenenar en contra de Agustín porque quizás te vas a volver platónico, neoplatónico, lo que sea, es injusto, es intelectualmente injusto. Yo creo que eso y mucho más como injusticia se ha cometido contra la escolástica. La palabra escolástica se suele leer desde los límites, es decir, desde lo lo deforme, lo exagerado que pudo tener sin darnos cuenta que la escolástica en primer lugar es un gigantesco sí, es un sí a la inteligencia humana. Hoy, cuando se presenta la Edad Media como un tiempo de oscurantismo, se le da completamente la vuelta a los hechos que en realidad sucedieron. Si uno mira la biografía de un hombre como como Anselmo, se da cuenta que en los orígenes de la escolástica lo que hay es una conciencia muy grande de la inteligencia humana como un don, un don que nos lo ha dado el mismo Dios que nos da los demás dones, el don de la naturaleza, el don de la oración, el don de la fe, el don de la comunidad y esa visión positiva yo creo que es la que tenemos que guardar como verdadera columna y referencia cuando se trata de la escolástica. Dice Anselmo la fe quiere entender es la famosa frase fides cuerenc intelectum la fe quiere entender pero lo más notable es que él encuentra la manera de de explicar cuál es el recto querer cuando se trata de creer y de entender según él si la fe puede buscar entender por vía de curiosidad como si uno se pregunta bueno ¿qué número de sandalias serían los de Cristo? Jesucristo sería sandalias número 40 número 42 eso tiene muy poco provecho para la salvación incluso preguntas que pueden parecer más legítimas en realidad tienen mucho de curiosidad estéril y hacen daño como la Biblia nos habla de Jesucristo hacia los 12 años de edad y nos vuelve a hablar de Jesucristo hacia los 30 años de edad entonces mucha gente considera que si no se llenan esos 18 años con alguna historia y esa historia puede ser bastante exótica por ejemplo que Cristo fue a la India y entonces de la India sacó la sabiduría que luego vino a ofrecer en su predicación o sea que en realidad el cristianismo es una forma de hinduismo entonces esa curiosidad desbocada llega a un momento en el que deforma la fe de que manera exacta precisa se daba aquello de que había unas mujeres que acompañaban al grupo de los discípulos a ver como era ese tema por ejemplo de la dormida esa clase de curiosidad no ayuda a la fe entonces hay que tener claro que el entender o el deseo de entender no puede estar guiado por la curiosidad en la secunda secunde de la suma teológica de santo Tomás hay todo un estudio sobre la curiosidad muy bueno pues hecho obviamente por nuestro hermano Tomás y ahí analiza santo Tomás el daño que causa la curiosidad entonces no todo deseo de entender es bueno no es que yo quiero entender bien como era la dormida hay eso tanto hombre tanta mujer hay alguien que que era eso esa curiosidad no ayuda entonces lo primero es quitar la curiosidad lo segundo es quitar la pretensión de que la fe va a poder explicar las cosas de la misma manera perdón que la razón va a poder explicar las cosas de la misma manera que entendemos por ejemplo los fenómenos de la naturaleza en la medida en que los entendemos explíqueme bien la trinidad pero bien claro que yo vea ah es que esto viene de esto sale esto y la trinidad ahí está la razón nunca va a poder explicar el contenido de la fe sobre esto hay unas palabras de Juan Pablo II que las vamos a leer después la razón nunca va a poder explicar el contenido de la fe como se explica un teorema de geometría o como se explican los pasos de una reacción compleja en química orgánica eso es una maravilla lo que logran esos científicos casi cualquier proceso en química orgánica supone la creación y destrucción de una cantidad de sustancias intermedias y algunas son simplemente aceleradoras de procesos o que frenan procesos a eso los llaman catalizadores entonces eso es una maravilla la química orgánica te encuentras con estas dos sustancias y luego esto te produce tres aceites y dos alcoholes y este sirve de catalizador para esto y te hacen un esquema y te llenan toda una pizarra y al final de ahí se produce energía de esta manera y se produce yo nunca voy a tener la eucaristía así en una pizarra que yo diga es que esto se junta con esto produce esto y da lo demás allá entonces el papel de la inteligencia en la exposición de la fe no es el explicar como se explica en la ciencia entonces nos enseña San Anselmo que hay dos cosas en las que si ayuda la inteligencia o podríamos decir dos usos legítimos de la inteligencia en cuanto a la fe en primer lugar si la inteligencia está llevada por el amor ahí está la clave si es el amor el que quiere acercarse más al amado y si la inteligencia es una manera de apreciar mejor al amado por ejemplo apreciar mejor que es lo que ha hecho por mi ese es un uso correcto de la inteligencia o de la razón digamos el caso típico es la exposición sobre el sacrificio de Cristo entonces si hablamos del sacrificio de Cristo y si decimos bueno pero de que nos ha liberado Cristo con su muerte para dar una respuesta que tenga cierto orden se necesita algo de inteligencia bueno que la muerte de Cristo nos libera del demonio del pecado de la muerte nos revela nuestra verdadera condición y nos muestra un Dios misericordioso esa es una lista rápida esa lista tiene cinco puntos cualquier enumeración cualquier exposición requiere cierta inteligencia si esa inteligencia lo que quiere es abrir más mostrar mejor que es lo que hemos recibido entonces esa inteligencia está movida por el amor yo sé que en la eucaristía tengo la presencia más perfecta de Cristo sobre esta tierra pero háblame más explícame explícame por qué por qué ese gesto cuál es el bien de utilizar eso esa comida que era ya tradicional en los judíos cómo se relaciona la comida de los judíos con nuestra cena eucarística eso pide inteligencia si la motivación es apreciar mejor cuál es el amor que yo he recibido y si es el amor el que me mueve a querer conocer mejor a mi amado eso es un uso recto de la inteligencia y en segundo lugar pues la inteligencia primero que sea movida por el amor y segundo que la inteligencia ponga un orden sobre esta materia va a volver también santo tomás se nota mucho yo lo noto mucho en el caso de la renovación carismática que he tenido tan cerca tantos años ahí hay mucha gente que tiene mucho mucho amor a Dios pero aún los más fervorosos se fatigan si prácticamente cada semana en el grupo de oración vuelve y se les dice lo mismo lo mismo que aquellos monjes del siglo 11 también los carismáticos de mil años después del siglo 21 casi mil años necesitan bueno pues pues ponle un orden entonces bueno vamos a tomar la carta a los romanos o vamos a tomar tal tema del catecismo o vamos a tomar a san paulo dar un orden en ese sentido la comparación que me gusta es con un mesero aquel que atiende en el restaurante el mesero no es el que sembró ni el mesero es el que cocinó pero el mesero sobre todo si es atento y conoce su oficio le da un orden y ese orden pues marca una diferencia el hecho de que llegue primero una cosa y después otra y después otra hace muy agradable el hecho de comer no sería lo mismo si el hombre trajera un puchero o un plato grande y ahí estuviera todo el pedazo de postre el pedazo de carne un poco de sopa regada mezclada con el postre pues no es lo mismo entonces la inteligencia la razón sirve de mesero sirve para poner un orden y eso es agradable y eso hace que se guste más y que se asimile mejor probablemente si me dan el plato ese donde está todo revuelto la sensación va a ser tan desagradable que ni siquiera voy a querer comer de eso que revuelve todo entonces se asimila mejor en conclusión dice Anselmo que si la inteligencia está movida por el amor y si la inteligencia está al servicio de un orden y la exposición de la fe esa inteligencia es la que nos ayuda y en cambio no nos ayuda ni la inteligencia que es pura curiosidad ni la inteligencia que es arrogancia y que quiere suplantar la fe bueno pero explícame bien el milagro a ver ahí que sucedió aclara bien el tema de ese milagro y hay gente de esto también habla San Atanasio haciendo un poco de burla de algunos de su tiempo dice hay algunos que preguntan bueno pero esto como puede ser esto como puede ser esto como puede ser y dice él como si solo pudiera ser lo que cabe en su cabeza como si solo pudiera existir lo que ellos entienden entonces la inteligencia que lleva la curiosidad o la inteligencia que quiere limitar la acción de Dios a lo que yo puedo entender y lo que me cabe en la cabeza esa no es la inteligencia que quiere amar más y la inteligencia que quiere un orden para asimilar mejor esa es la que si nos interesa bueno hablemos un poco de las dos obras principales de San Anselmo y que nos dicen sobre el acto de la fe y sobre el creer porque pues esa es la razón principal por la que tomamos el nombre de estos como vemos realmente este es un maestro en aquello de la relación entre la razón y la fe lo que él nos está exponiendo con este tema es cuál es la manera de relacionar razón y fe para todos en la iglesia un tema de estos es muy importante pero yo creo que para nosotros dominicos todavía más porque nosotros en esa tradición de estudio que tenemos y que llevamos pues tenemos en nuestro ADN como se dice hoy tenemos en nuestro código genético una visión positiva de la inteligencia una conciencia de que el entender puede ayudar y al contrario pues también entendemos que la falta de entender y la confusión más bien terminan volviéndose enemigas de la fe ahí están los sincretismos y ahí están los fanatismos que ciertamente no son ejercicios de la inteligencia sino consecuencias de la falta del entender alguien decía que el fanatismo es el arte de viajar de noche apagando la luz y acelerando menos luz y más fuerza y suele suceder que cuanto menos se entiende pues se reemplaza la falta de argumentos con exceso de gritos o de agresividad bueno entonces las dos obras principales una es el proslogion el proslogion que es proslogion es una obra en la que Anselmo hace teología en el sentido podríamos decir en el sentido más propio de la palabra quiero responder a dos preguntas si Dios existe y como es Dios entonces corresponde a tres tratados tradicionales en el estudio dentro de nuestra iglesia católica el tratado de la existencia de Dios el tratado del Dios uno es decir los atributos de Dios como es Dios e incluso el tratado de la Trinidad eso es lo que cubre el proslogio la otra gran obra a la que nos vamos a referir se llama ¿por qué Dios hombre? o ¿por qué un Dios hombre? cur Deus homo es el título en latín ¿por qué un Dios hombre? y tiene que ver con la redención es decir la encarnación y sobre todo el sacrificio de Cristo así que hay otras obras de él pero por lo menos estas dos ya nos dan una visión bastante completa del aporte teológico de Anselmo proslogion y cur Deus homo el proslogion ha sido una obra muy discutida especialmente la parte que tiene que ver con el con la existencia de Dios en el proslogion es donde Anselmo plantea lo que luego se ha llamado en la tradición de pensamiento occidental el argumento ontológico para la existencia de Dios este argumento se sigue discutiendo todavía en nuestro tiempo autores de mucho valor como por ejemplo Tomás de Aquino o como por ejemplo Emanuel Kant han dedicado bastante tiempo a analizar el argumento ontológico y en ambos casos la conclusión es que no resulta suficiente tal vez alguien se puede decepcionar porque vamos a tener que mencionar dos o tres cosas de Anselmo que no han tenido feliz éxito yo creo que lo más importante de Anselmo está en cierta manera lo que ya hemos dicho abrió camino tuvo una visión positiva de la inteligencia dentro de la fe inaugura un modo de vivir la fe que será el propio del teólogo y de la enseñanza universitaria pero hay cosas de Anselmo que no han tenido no han tenido el éxito que uno desearía si lo quiere mucho por ejemplo el argumento ontológico a ver el argumento ontológico cual es se enuncia de la siguiente manera yo puedo pensar en distintos seres hay unos que son más perfectos que otros entonces me hago la pregunta cual es el ser más perfecto de todos y me pregunto también que atributos tendría que tener el ser más perfecto de todos bueno el ser más perfecto de todos porque yo veo que hay distintos seres por ejemplo hay unos que son más buenos que otros más justos que otros más sabios que otros entonces veo que el ser más justo el ser más bueno el ser más sabio tendría obviamente que superar a todos los demás pero hay algo hay algo que no le podría faltar si ese ser el máximo el óptimo de todos los seres no existiera si le faltara la existencia pues entonces no sería el mejor de todos porque de que sirve tener el mejor caballo pero solo en mi cabeza de que sirve tener millones pero solo en mi imaginación si a ese ser que yo puedo pensar si el ser más perfecto que yo puedo pensar no existiera entonces no sería el más perfecto porque le faltaría existir entonces si el ser más perfecto que yo puedo pensar no existe no es el más perfecto ahí hay una contradicción luego luego el ser más perfecto que yo puedo pensar tiene que existir y si tiene que existir pues le damos un nombre y ese nombre es Dios Santo Tomás de Aquino cuando analiza la existencia de Dios analiza el argumento de este de San Anselmo y básicamente lo que hace es una diferencia entre el pensar la existencia y el existir y para Santo Tomás la conclusión es que el argumento de San Anselmo no es suficiente por supuesto Santo Tomás cree en la existencia de Dios y luego está que propone vías la palabra que utiliza ¿no? vías vías que si las recorremos apuntan hacia la existencia de Dios pero Tomás es sumamente prudente en esa materia entonces pues el argumento que plantea Anselmo es llamado argumento ontológico ya lo hemos resumido y ya hemos visto que en general no es admitido cuando a lo largo de los siglos ha tenido más fuerza la corriente que en filosofía se llama idealismo y que tiene pues su cumbre máxima en Hegel el argumento ontológico ha sido visto con una luz más positiva porque es parte del idealismo el unir mucho lo razonable y lo real el dicho la frase de Hegel es todo lo real es racional y todo lo racional es real se da una confluencia perfecta eso en Hegel por el contrario cuando ha habido tendencias más cuando han prevalecido tendencias de tipo empirista o empiricista es decir más pegados a la experiencia o cuando se ha hecho énfasis en lo que se llama realismo sobre todo realismo crítico como es el de santo Tomás pues se hace una diferencia mucho más neta entre lo racional y lo real y el argumento de Anselmo queda descartado bueno eso está en el proslogion que más tiene el proslogion además de ese argumento que ya vemos que ha recibido bastante crítica y bastante palo para mí es interesante el elenco de preguntas el solo hecho de que este hombre se ponga a hacer esas preguntas el solo hecho de que haga una lista y que trate de dar una respuesta honesta que no sea simplemente un argumento de autoridad conocéis bien el argumento de autoridad así se ha dicho siempre así se ha pensado siempre cállese y empuje no hay más que hablar aquí ese es el argumento de autoridad y es curioso que los monjes ya en Beck le decían a Anselmo danos por favor una respuesta pero que no sea solo autoridad o sea ya estaban pidiendo algo más que pues es que aquí hay un versículo no, no, no no me de solo el versículo ayúdame a entenderlo hasta donde es posible por ejemplo temas que aborda Anselmo en el proslogio como hay que entender la eternidad como hay que entender la bondad el problema del mal y como se compagina la misericordia y la justicia en Dios como puede ser Dios a la vez infinitamente compasivo e infinitamente justo bueno como nos damos cuenta son preguntas que de algún modo permanecen siempre ahí donde hay creyentes y donde la gente tiene cabecita para pensar tarde o temprano surgen estos problemas porque hay maldad en un universo creado por un Dios bueno como es que Dios puede compadecerse de todo y sin embargo hay justicia no se supone que la misericordia implica perdón y el perdón implica que no hay castigo y si no hay castigo entonces donde hay justicia este tipo de preguntas es interesante ver el valor de un hombre como estos para plantear esas preguntas y es interesante que su esfuerzo pues queda queda plasmado en una obra que que luego servirá de punto de partida a otros Santo Tomás de Aquino tuvo como formación su formación básica la de Santo Tomás fueron dos cosas la Biblia con comentarios así se estudiaba la teología en el tiempo de Tomás se estudiaban dos años de Biblia que era prácticamente como una especie de lección divina se parecía en algo era ver todos los textos de la Biblia presumo yo que todos con comentarios era una Biblia comentada eso durante dos años y luego se estudiaba una obra que se llamaba el libro de las sentencias las sentencias el libro de las sentencias lo escribió un cura llamado Pedro Lombardo y el libro de las sentencias que era era una colección de afirmaciones teológicas tomadas de los padres de la iglesia y puestas en un cierto orden a partir de lo que Pedro Lombardo llamó distinciones entonces es notable que Anselmo al presentar su propia obra y sobre todo al tratar de presentarla sobre la base de argumentos pues está aportando a ese caudal pero está aportando diríamos con un valor con una originalidad que llaman la atención que no eran lo común digamos una palabra sobre la otra obra la otra obra es ¿por qué un Dios hombre cur deus homo? en esta otra obra lo que se pregunta Anselmo es ¿qué significa ser salvados? Cristo es nuestro salvador Cristo es el redentor amén ¿de qué nos salvó? ¿cómo fuimos salvados? ¿por qué fuimos salvados? el tema de la salvación y por supuesto el tema de la salvación le lleva a hacer una teología del pecado y una teología del pecado original yo creo que yo no voy a ayudar demasiado a que crezca la devoción a San Anselmo a pesar del evidente aprecio que le tengo porque San Anselmo no está de acuerdo con lo que nosotros llamamos hoy el dogma de la inmaculada concepción entonces por favor no escandalizarse nadie realmente Anselmo no está no 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 está a favor si dice refiriéndose a María si dice que es la criatura más perfecta la más cercana a Dios tiene palabras muy bellas sobre la Virgen pero él no cree que que lo que hoy llamamos inmaculada concepción esa no es la opinión de él y es una de las razones por las que fue tan difícil definir este dogma porque la única tradición teológica y esto hay que decirlo con humildad cierto un poco humildad viene bien realmente la única tradición teológica que siempre habló a favor de la inmaculada concepción en la tradición franciscana nosotros mismos los dominicos tampoco hay un texto muy confuso o bueno sobre eso se han escrito obras de santo tomás pero es que hay un problema muy grave en la manera como santo tomás expone los orígenes de la vida humana en el vientre materno para santo tomás primero hay vida y después hay humanización porque según la ciencia del tiempo en el que tomás vivió siglo XIII pues se supone que lo que el hombre pone en el vientre de la mujer es un hombrecito un homúnculo la comparación agrícola con la que esta gente mira la reproducción humana implica que así como se pone una semilla de naranja y crece un árbol de naranja así el hombre lo que pone la mujer es un hombrecito pero entonces eso trae inmediatamente un problema pues si lo que pone es un hombrecito entonces pues todo varón está lleno de hombrecitos y entonces como funciona eso la explicación que daba la ciencia de ese tiempo era que ese ser vivo que se plantaba en la tierra de las mujeres en el vientre femenino solo empezaba a ser un ser humano cuando recibía esa alma un alma sobrenatural inmortal y por eso una cosa era el momento de la implantación y otra cosa era el momento de la animación el momento en el que Dios infunde esa alma esa alma inmortal y este tema de Tomás es muy polémico pero es bueno conocerlo o sea también hay que estudiar los temas los que quieren justificar el aborto por lo menos en las primeras etapas del embarazo a veces apelan a Santo Tomás y entonces dicen pues es que el mismo Tomás hablaba de que no había ser humano desde el principio y si uno mira la letra de lo que dice Santo Tomás efectivamente es así Santo Tomás decía que al principio lo que había era este homúnculo implantado como la semilla en la tierra y que después llegaba la animación y por supuesto ya una vez que llega la animación pues ya hay ser humano y no cabe pensar en matar a ese ser humano pero lo que no se dan cuenta estos que pretenden utilizar a Santo Tomás es que el centro de la enseñanza de Tomás es este cuando empieza a haber ser humano está prohibido matar en lo que se equivoca Tomás víctima de una ciencia la ciencia de su época no tenía otra cosa faltaba demasiado tiempo antes de que se descubriera esa mezcla de código genético entre la célula germinal masculina y la femenina entonces lo que se equivocan estos es en que el corazón de la enseñanza de Tomás es que desde que empieza a haber ser humano ya no se puede matar se equivocó él en decir cuando empieza el ser humano porque para él la teoría del homúnculo era lo único que él tenía y él tenía que defender la teoría del homúnculo pues porque era la comparación agrícola como se le ha llamado algunas veces entre la reproducción humana y la siembra pero una vez que se ve que esa teoría es falsa y una vez que se ve que el ser fruto de la fecundación es distinto del papá y es distinto de la mamá pues más bien Tomás es un aliado en la lucha contra el aborto voluntario bueno con esa misma idea entonces pues Tomás cree que María empieza a existir y Tomás cree que María pues recibe esa alma perfectísima en el vientre de la mamá y Tomás cree que en esa alma perfectísima después de ser infundida Dios otorga las gracias necesarias para que ella sea madre de Jesús pero ciertamente no está claro ahí que esté unido el comienzo de la existencia humana de María y el ser completamente libre de pecado y concretamente de pecado original así que hay que ser humildes queremos mucho a Francisco lo llamamos nuestro padre San Francisco entonces por favor humildad dominicana que a veces no nos caracteriza tanto y reconocer que la única tradición teológica que siempre ha hablado a favor de la Inmaculada es la tradición franciscana en nosotros hay vacilación en eso y como se ve en el caso de San Anselmo tampoco pero San Anselmo si que hizo un favor muy grande él se pone a estudiar pecado pecado original redención y en su esfuerzo y en lo que logra adelantar tampoco es que pierda el tiempo y tampoco es que no sume ciertamente suma recordemos algunos de sus aportes la descripción que hace Anselmo de la redención yo la aprendí en el catecismo o sea que tengo que decir que bastante exitoso el hombre Anselmo describe la redención de esta manera el pecado es ofensa a Dios la reparación de una ofensa debe darse según la calidad del ofendido si el ofendido es Dios entonces la reparación de la ofensa requiere de uno que sea Dios y por eso Jesucristo es Dios y es hombre porque en cuanto hombre puede padecer en cuanto Dios no puede padecer pero en cuanto hombre puede padecer y en cuanto Dios el mérito de su padecimiento tiene un valor infinito un valor divino entonces el Dios hombre es el Dios que puede realmente satisfacer que puede realmente reparar esa explicación que algunas veces se llama la teoría de la satisfacción con respecto al pecado algunos la ven hoy de un modo muy crítico dicen que ese es simplemente el modelo feudal entre otros nuestro muy querido y respetado padre Espeja del cual traje libro donde cuenta esto mismo que estoy diciendo pues él se distancia de la explicación de Anselmo y dice con esa explicación realmente lo que se hace es describir el esquema del señor feudal el señor feudal que está ofendido y que necesita un pago entonces este es un Dios este es un Dios al que hay que pagarle es un Dios al que hay que compensarle por las ofensas recibidas y ese pago pues luego resulta que solo lo puede dar el mismo Dios bueno hay que tener cuidado porque muy fácilmente incluso en el tono con el que uno diga las cosas pues se puede caer en la caricatura se puede caer en la en la burla ¿qué hay de positivo en la manera como Anselmo expone la redención? tiene de positivo que se trata de tomar en serio el pecado el pecado es serio y la seriedad del pecado no es una mala noticia si sirve de prólogo para hablar de la seriedad de la redención y este principio que podemos llamar un principio epistemológico y teológico que une la seriedad del pecado con la seriedad de la salvación es una de las ideas más importantes por ejemplo en la manera como Juan Pablo II va a hablar de la noción de pecado y de la noción de gracia Juan Pablo II tiene algo muy interesante cuando se refiere a este tema dice a medida que la sociedad pierde la noción de pecado pierde la noción de Dios a medida que la sociedad pierde la noción de pecado pierde la noción del amor gratuito redentor excesivo del Dios que ha salido a salvarnos o sea que si hay algo bien importante aquí algo muy importante porque el énfasis en que hay una ofensa y el énfasis en que se ha dañado el orden querido por Dios pues yo creo que va más allá del modelo feudal más allá del mundo que conoció Anselmo o del mundo en el que nosotros vivimos tener clara conciencia de que el pecado es una ruptura voluntaria del orden querido por Dios y que ese orden de Dios es el propio de la sabiduría de la bondad y de la santidad pues eso devuelve al pecado a su tamaño espantosamente real y que hay que reparar ese daño es decir que ese daño importa que el daño importa que si se ha hecho algo que nosotros tenemos derecho a desear una creación en la que no haya mancha ni arruga que tenemos derecho a esperar de un Dios perfecto una obra realmente perfecta pero el pecado viene a destruir esa perfección pues eso es importante recordarlo así que a mí me parece aunque la descripción de que hay una ofensa y hay que pagar por esa ofensa y entonces hay que bajar hay que enviar un embajador que tenga el rango apropiado me acuerdo que en catequesis nos hablaban de esa manera pues si se ha ofendido al presidente yo no mando al mensajero del edificio a decirle al presidente oiga que perdone no se supone que si se ha ofendido al presidente pues se necesita pues ver como se cuando importaba ofender a los presidentes hoy hoy tal vez no importa mucho pero repito aunque se puedan hacer caricaturas yo creo que hay algo que es valioso y permanente en esto de Anselmo y es la conciencia de que un Dios perfecto ha querido que su obra que somos nosotros que nosotros somos cumbre de su obra la creación que en nosotros brille esa perfección y que por consiguiente la falta de esa perfección tiene que dolernos el pecado tiene que importarnos por ahí dice un himno de la liturgia de las horas por qué dejar o algo parecido por qué dejar tanta hermosura en tanta guerra dice por ahí un himno es decir si tuvieras un cuadro eso pasó este año y fue noticia en el mundo entero había un cuadro que tenían en no sé qué parroquia un exeón y era bonito el cuadro había que restaurarlo pues una señora con más buena voluntad que talento decidió restaurar y como decís en España pues se ha cargado el cuadro se cargó el cuadro lo dañó Anselmo quiere que nosotros sintamos eso Anselmo quiere que nosotros sintamos que no hay pintor como Dios y que no hay obra tan bella como el ser humano y que el pecado convierte a esa hermosura en un mamarracho y que eso no debe ser y que tiene que importarnos pero a la vez Anselmo quiere que comprendamos nuestra impotencia para reparar lo que hemos dañado para que descubramos entonces como el mismo Dios que ha visto su obra destruirse es el Dios que la repara y a la vez nos revela su amor infinito así que por lo menos en lo que a mí atañe yo creo que la teoría de la satisfacción es válida hay que saberla exponer hoy con ejemplos nuevos probablemente pero creo que es muy importante creo que es valiosa sobre todo valiosa desde el ángulo de lo que significa la predicación y la misión porque lo que dijo Juan Pablo II creo que es cierto una sociedad que no toma en serio el pecado es una sociedad que no toma en serio a Dios en su obra Cur Deus Homo también hay otra perla que yo creo que es importante y es la manera como expone lo que es el pecado original porque uno puede pensar que el pecado original es algo así como una venganza permanente de Dios además la enseñanza sobre el pecado original entra en conflicto con algunas frases del profeta Ezequiel no pagará el hijo por el padre no pagará el padre por el hijo pero parece que el pecado original es Dios que se desquita de lo que le han hecho en los hijos de Adán en los nietos de Adán en los bisnietos de Adán y yo no sé cuántas generaciones desde Adán hasta ti todavía Dios pues tampoco sigo bravo mi furia no se aplaca entonces esa versión subjetivista e injusta sobre el pecado original esa versión Anselmo la expone bueno la quita la supera y expone en cambio lo siguiente es que hay una justicia original y esto es admirable porque hasta donde yo conozco Anselmo no leía hebreo pero la manera como él expone la palabra justicia es como hoy sabemos que se debe entender justicia pues basados en la lengua hebrea la justicia la justicia la justicia hay que entenderla sobre todo como el orden propio el orden propio de las cosas es Dios el que da la armonía el orden a todo y todo queda en su sitio y el pecado es desarreglo de ese orden y entonces la palabra que utiliza San Pablo la justificación lo que quiere decir es el ajustar esta idea yo la he aprovechado muchas veces en varios escenarios porque es que resulta que en español y también he visto en otras lenguas justificar significa dar una excusa no te justifiques es no digas excusas sobre todo excusas que no vienen al caso y que no convencen en la Biblia justificar es un verbo muy poderoso justificar es volver justo justificar es reajustar es volver al orden propio entonces Anselmo dice hay una justicia original hay un orden propio un orden propio que es orden de la creación y que es orden del ser humano y ese orden propio ese orden querido por Dios es el que se ha dañado con el pecado y por consiguiente nuestra naturaleza está desajustada y los papás no pueden dar a sus hijos una naturaleza que no tienen entonces la explicación del pecado original como privación de la justicia original es una idea de San Anselmo y es muy útil porque se ve que no es responsabilidad de Dios ni perpetuo desquitarse divino eso de que nuestra naturaleza esté incompleta no más bien lo que sucede es que en la medida en que nosotros estamos desajustados pues también de un modo desajustado obramos y esa es la naturaleza y ese es el mundo y ese es el ambiente y esa es la atmósfera que le damos a las nuevas generaciones empezando por los papás entonces puntos positivos en Kur Deus Homo la manera de explicar la redención y la manera de exponer el pecado original lamentablemente pues Anselmo no presenta a la Virgen como libre de pecado original si dice en cambio otras cosas hermosísimas de ella para despedirnos de esta obra una última cosa cuando Anselmo hace sus análisis de que es la redención que es el pecado y que es el pecado original muestra a un amador de la belleza es decir en sus obras pero especialmente en esta uno siente un corazón contemplativo el hombre que escribe como Anselmo el corazón que escribe como Anselmo es un corazón profundamente guiado por lo estético en el sentido más alto de la palabra aquel que se ha asomado a la hermosura del plan divino aquel que se ha asomado a la belleza de Dios y a la belleza de las obras de Dios es el que luego al bajar la mirada y encontrarse tan imperfecto al bajar la mirada y encontrar tantos egoísmos ridículos tantas mentiras tontas tanta mezquindad tanta crueldad siente dolor y por eso no se nos debe olvidar que este teólogo es ante todo un gran contemplativo me parece que es von Balthasar Hans Urs von Balthasar el que destaca ese elemento en San Anselmo el elemento estético sabemos que von Balthasar asumió puso sobre sus hombros la pesada carga de escribir reescribir la teología en clave estética la obra cumbre de von Balthasar se llama Gloria refiriéndose por supuesto a la gloria divina y el subtítulo es una estética teológica porque dice von Balthasar necesitamos de la inteligencia necesitamos de la razón pero sobre todo necesitamos gente que ame la armonía que ame la belleza gente que haya tenido chispas que haya tenido intuiciones que haya tenido rendijas para asomarse a lo precioso que es Dios y lo que Dios quiere y la verdad es que Anselmo en la manera como expone estos temas habla como el que ha visto como el que ha conocido algo de esa belleza y desde ahí entiende que es pecar porque es grave pecar y como la fealdad de nuestro pecado finalmente ha sido transformada por la belleza de la compasión de la misericordia divina bueno pues no nos deja poca cosa San Anselmo nos enseña un poco de la articulación entre la fe y la razón con un optimismo con un con un talante que cautiva entra por ese camino de la teología y nos muestra al creyente le muestra que no debe temer al pensamiento y al intelectual le muestra que no debe temer a la contemplación en ese sentido hay como una escalera el simple creer el creer que quiere entender y sobre todo el entender que quiere amar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo